Hace 20 años moría asesinado el juez siciliano Paolo Borsellino, símbolo de la lucha antimafia en Italia. 20 años después quedan muchas incógnitas sobre quién cometió el atentado. Su muerte conmocionó a Italia 57 días después del asesinato de su amigo el juez Giovanni Falcone. Paolo Borsellino y cinco oficiales de policía morían en un atentado con coche bomba en Palermo, Sicilia. En 2008 las revelaciones del arrepentido Gaspar Espatuzza obligaron a volver a abrir la investigación. El año pasado seis condenados a perpetuidad fueron puestos en libertad. Y Vincenzo Escarantino, quien se había declarado culpable, reveló entonces un entramado que implicaría acuerdos secretos entre la mafia y el Estado. El misterio perdura sobre quién mató al juez Borsellino. En este vigésimo aniversario se conmemora la desaparición de los magistrados Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, cuya influencia sigue vigente en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado.